6 y 1 minuto de la tarde, arrancamos puntuales como siempre en IPP, hoy con una entrevista a la que le tengo especial cariño y especial ganas. Hoy vamos a estar con Berto Pena, ahora te lo presento, dame un segundito. Pero Berto Pena es profesor nuestro, bueno, es profesor nuestro, colabora con IPP en el área de productividad y gestión del tiempo desde el año, si no recuerdo mal, 2015. Yo luego lo contaré, pero gran parte de que hoy sea un maestro de la productividad, humildemente lo digo, pero creo que no se pueden exprimir más los días de lo que lo hago yo. Yo lo aprendí en una clase épica, que fue una de las que cambió mi vida, que es la clase de productividad y gestión del tiempo de Berto Pena en el Máster de Emprendedores. Hoy vamos a aprender algo fundamental y es cómo ganarle tiempo al día. Yo creo que en muchas ocasiones todos hemos deseado ganarle dos horas al día, decir, oye, ¿cómo podría yo exprimir más mi día? Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Antes de nada, déjame que saludo a Berto, te cuento un par de cosas de la actualidad de IPP y arrancamos la entrevista. Querido Berto, me hace mucha ilusión hacer esta entrevista contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias y gracias a todos los amigos y amigas que estáis ahí al otro lado. Auténtico placer juntarnos, sobre todo para hablar de esto, porque más que nunca tenemos que ganarle tiempo a ese día, ¿verdad? Sobre todo para emprender. Pregunta antes de... Bueno, una pregunta muy directa, Berto. ¿Se le pueden ganar dos horas al día? Bueno, es una orientación, una referencia, ¿no? Hay personas que le pueden ganar más realmente, ¿no? Y otras personas menos. Lo que sí creo que todos coincidimos, y de eso vamos a hablar ahora, es que hay margen para ganar, ¿no? Y sobre todo cuando quieres iniciar ese proyecto emprendedor o estás en medio de ello, seguro que esto te lo necesitas y estás muy interesado en ello. Bueno, pues para todos los emprendedores que hay en la sala, hemos puesto aquí un banner, por aquí debajo, siempre con la cámara al revés me lío, emprendempositivo.com. Te invito a que si no estás apuntado, te apuntes. Te lo cuento en 30 segundos y arrancamos la entrevista. Hemos diseñado un evento de formación emprendedora. De hecho, es la cuarta vez que lo hacemos ya en los últimos años. Lo hacemos una sola vez por año. Es la única vez que lo vamos a hacer en este 2022. ¿Y qué vamos a hacer en este evento? Te vamos a regalar un curso de 4 vídeos, 4, con información súper útil para ser emprendedor. Te regalamos además tres directos conmigo de preguntas y respuestas en los que vamos a estar charlando. Como vamos a estar ahora a ver tú y yo, pues puedo estar charlando contigo, aquí, gratis. Y tú me dirás, ¿y por qué haces todo eso, Sergio? Ahora mismo te lo cuento. ¿Por qué? Porque al final ofrecemos participar en masterdeemprendedores.com 2022, la única edición que vamos a sacar en este año 2022. ¿Y cómo te convenzo, cómo te explico todo el valor que hay en el Máster a lo largo de un año? Pues explicándote en una semana, del 23 de mayo al 3 de junio, todo el valor que te vamos a poder dar a lo largo de un año. Es un evento, si por Dios te quieres apuntar al Máster bien, si no estamos todos en paz, hay paz kármica al respecto, pero te regalo un montón de información, de verdad. ¿Por qué lo hago esto? Pues por la misma razón por la que lo llevo haciendo en los últimos 12 años que lo miré ayer de canal de YouTube. Por la misma razón por la que he subido cientos, literalmente, de vídeos gratuitos a YouTube. Porque soy un divulgador, porque disfruto compartiendo esta información y porque me encantaría que conocieras a gente estupenda que hay dentro del Máster de Emprendedores como Berto Pena, con quien ya empezamos la charla. Emprendenpositivo.com Y por cierto, si tienes alguna pregunta, ponla en comentarios y si me es posible, te la respondo al final de la entrevista. Así que vamos a por ello. ¿Por qué entrevistamos a Berto Pena? Pues porque es profesor de productividad y gestión del tipo de Máster emprendedores, pero también porque acaba de publicar este libro, Superhábitos, que además he tenido el honor y he tenido la suerte de prologar. Berto me mandó un email y me dijo, he escrito un libro, ¿me lo prologas? Es que ni me lo he leído, pero seguro que está bien porque llevamos muchos años trabajando juntos. Berto, ¿por qué escribes este libro? ¿Por qué escribes Superhábitos? Bueno, la verdad es que no tenía en los planes de escribir de nuevo libros, estaba más orientado a la divulgación por otras líneas, ¿no? Pero surgió la oportunidad de transmitir ese método en el que he trabajado tantos años para saber cambiar, ¿verdad? Todos necesitamos en algún momento adaptarnos o desarrollar nuevos hábitos y suena más fácil de lo que es, ¿verdad? Los humanos somos expertos en desear, ¿no? Tengo que ser más ordenado, tengo que ponerme en forma o tengo... Pero luego nos cuesta cambiar, ¿verdad? En la mayoría de los casos. No todos somos iguales, por supuesto. Así que transmitir un método claro, práctico de cómo desarrollar hábitos, que al final son tu sistema operativo. Lo llevas al trabajo en tu vida personal, en tu vida familiar, también te cuidas con ellos. Entonces, el saber crear hábitos duraderos es algo que nos deberían enseñar de pequeños, no sé si en las aulas, yo creo que sí, pero que se puede aprender de mayor. Y por eso, pues, he escrito ese libro también con una buena parte de mi experiencia con tantas personas a las que he tenido la suerte de acompañar estos años. Solo el Máster de Emprendedores, yo no sé, pero probablemente hayas acompañado ya más de mil personas con certeza, con certeza. No sé, la verdad que no calculo el número antes de entrar a la entrevista, pero con certeza. Bastante más de esos, pero sí. Lo que demuestra que el Máster, todos los alumnos, tiene una paciencia infinita, porque, bueno, me han aguantado pacientemente, ¿no? Berto, muchas personas quieren cambiar. Yo aprovecho para decir que comparto tu visión de los hábitos. Sabes que yo publiqué con Raimond Samso hace cinco años ya Misión Emprender, que es un libro que cuenta 70 hábitos. Cuando leí tu libro me gustó porque ataca uno de los problemas que hay a la hora de hacer el cambio personal. Es el problema de cómo incorporo un hábito, cómo consigo incorporar esto en mi vida. Y tú hablas de un concepto que me gustaría que nos explicaras, que es este del laberinto del cambio pasajero. Muchas personas quieren cambiar, pero... Sí, pero... Y probamos ese hábito o esos hábitos y funcionan durante un tiempo, X tiempo, pero luego los vamos dejando, ¿no? Seguro que todos hemos pronunciado alguna vez esta frase o la hemos escuchado. Sí, empecé con ello y me fue más o menos bien, pero luego no sé por qué lo fui dejando o esto no es para mí, ¿no? Muchas veces el hábito sí es para ti o la manera en la que lo intentamos. Ese laberinto, el cambio pasajero, pues es algo, ya lo dice la expresión, ¿verdad? Que está ahí durante un tiempo que a lo mejor te beneficias de ello, pero que no llega a arraigar, ¿no? El hábito para que se quede contigo y se convierta en duradero, pues tiene que echar raíces, ¿verdad? Tiene que quedarse contigo. Y eso lleva tiempo, tiene un proceso, ¿verdad? En algunas personas más o menos corto, más o menos largo. Pero lo del laberinto viene porque todos hemos vivido alguna vez los propósitos de año nuevo, ¿no? De llegar al nuevo año, este año sí, este año me apunto a inglés o al gimnasio o el método de productividad. Y eso es bueno, que una persona quiera cambiar, quiera incorporar, pues denota, pues ansias de mejorar. Y el problema es que muchas veces vamos intentando ese nuevo hábito o ese hábito que lo hemos probado más veces de la misma manera que antes, ¿no? Y estamos metidos en el laberinto, ¿no? Una especie de pruebo el hábito, funciona durante un tiempo, lo dejo después de un tiempo, lo vuelvo a recuperar. Y ahí estuve yo durante muchos años con ciertos hábitos. Y se puede malvivir ahí porque en definitiva vas perdiendo también confianza en ti mismo, en ti misma, porque ves que no, no pudo cambiar, ¿no? A lo mejor la manera en la que lo estás intentando o ese hábito, tal cual uno de los errores que yo vi en mí mismo, ¿no? Fue copiar y pegar un hábito, tal cual lo leo, lo veo un vídeo, lo copio y lo pego. No funcionan siempre así los hábitos, hay que adaptarlos a veces y muchas veces la manera que lo intentamos, pues hace que ese hábito no se quede contigo, ¿no? Tú hablas de cinco etapas, hablas del flechazo, el entusiasmo, el desinterés, el desencanto y finalmente la frustración. La pregunta para ti es, ¿qué tengo que hacer en la fase de flechazo con el hábito? ¿Veo el hábito madrugar, comer sano, ir a hacer deporte? Tengo el flechazo. Bueno, tú hablas flechazo, entusiasmo, desinterés, frustración. ¿Qué hago para no acabar en frustración? Es decir, ¿qué hago para que ese flechazo genere, Berto, una relación larga y duradera? Y duradera. Bueno, lo primero es, no es quizás el único detalle, pero para mí es el más importante en esa fase y es la motivación. La motivación no es el venga que tú puedes, sino los motivos. Digo esto porque muchas veces, y ve yo algo en el libro, está ahí la falsa motivación. A veces escucho o veo un vídeo o escucho un podcast o leo en un blog algo y ese hábito tal cual lo cuenta la persona, bien porque lo cuenta bien o bien porque resuena con esa necesidad que tengo yo. Esto es para mí, esto es lo que tengo que poner en marcha. Y enseguida me entusiasmo, ¿no? Porque las personas queremos cambiar, ¿no? Entonces, más preocupado por cómo lo hago o si encaja conmigo, estoy centrado muchas veces en el sonido del hábito, ¿no? Que bien suena esto, ¿no? Y no hay una motivación. O sea, hay motivos, pero a veces no son los tuyos, ¿no? Y esto me pasó hace cuatro años con un hábito de meditar que lo probé y fue un fracaso total en mi caso. Evidentemente luego lo recuperé, pero no eran mis motivos, ¿no? Entonces, la importancia de que realmente quieras eso es una carrera de fondo, por así decirlo. No es nada complicado introducir un hábito, pero la primera pieza, el primer ingrediente, podemos decir, es de verdad lo quieres porque para que arraigue hay que repetir, hay que tener cierta... No digo disciplina, yo no tengo nada de disciplina. Lo que sí hago es una serie de cosas una detrás de otra y eso podemos llamarlo disciplina, pero todo nace de la motivación. Yo no soy ordenado por naturaleza, no me gusta serlo, pero tengo unos motivos tan grandes, lo mismo que comer bien o cuidar mi salud, etcétera. Tengo unos motivos tan grandes detrás que repito el hábito, ¿no? Y eso es para mí una pieza esencial. O sea, que parece que para no caer en ese laberinto del cambio pasajero, lo primero que tenemos que hacer es identificar mi para qué. Identificar para qué es el hábito realmente en mi vida, no dejarme llevar por el síndrome del objeto brillante o por la moda. Y ahora mismo, y nosotros estamos ahí, ¿no? Hay tal aluvión, ¿no? De hábitos, de propuestas, que es muy fácil dejarse llevar, ¿no? Y probablemente un altísimo número si no todos estos hábitos son positivos, pero a lo mejor no son para ti o no en este momento, ¿no? Lo más importante del hábito es que tú lo elijas en función de lo que necesitas, de lo que buscas. El hábito siempre tiene que estar a tu servicio, siempre. Yo, como digo yo ahí, el libro, pon tus hábitos a trabajar para ti, para tus prioridades, para tus objetivos, pero eso es para mí una de las claves, ¿no? Y donde yo personalmente fallé bastante, ¿no? Voluntad versus hábitos. Parece una dicotomía, ¿no? Como me levanto por la mañana y tiro de fuerza de voluntad o tiro del hábito. Yo llevo años diciendo que no voy a confiar nada a mi voluntad que puedo dejar a mis hábitos. Pregunta para ti, Berto, convéncenos o cuéntanos por qué son tan importantes los hábitos para un emprendedor. Yo llevo años explicando esta idea, me consta que tú también, pero de verdad hagamos una llamada a esto porque pensamos que se trata de inteligencia, pensamos que se trata de fuerza de voluntad, pensamos que se trata de ser el más listo de clase y no se trata de eso. Mira, yo cuando fui a Japón, Berto, nunca hemos hablado de esto, pero escuché una frase que se me ha quedado grabada y era, tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Y yo dije, yo igual no soy el más listo de clase, pero sí soy el más consistente de clase. Probablemente yo pueda suscribir la misma frase. Yo tengo grandes carencias, tengo mis virtudes, por supuesto, pero tengo unas grandes carencias, pero esos hábitos y poniendo el foco al emprendedor, que todos estamos ahí, ¿no? Al final tú eres lo que repites, ¿no? Y la vida del emprendedor o de la emprendedora es mucho gota a gota, ¿no? Es mi visión, es mi manera de verlo y, por supuesto, hay mucho gota a gota, ¿no? Y esa disciplina, esa constancia, esas palabras que a veces meten miedo, porque cuando lo apostamos todo al venga que tú puedes, la fuerza de voluntad, ya parece que estoy subiendo el Everest o algo así, que no, hombre, que no, algo más sencillo. Pero ya esas palabras, ¿verdad? Tienen, al menos para mí, tienen una connotación ya como de esfuerzo, ¿no? La disciplina, ¿no? No, no, soy disciplinado porque mis hábitos realmente marcan día a día y en la vida del emprendedor hay tantas cosas a nuestro alrededor que si no tienes el sistema operativo, podemos llamarlo así, tus hábitos son tu sistema operativo, ¿no? Lo mismo que actualizamos nuestro teléfono móvil, nuestro celular o nuestro portátil, nuestro laptop, pues tenemos que actualizar nuestros hábitos, ¿no? Y la vida del emprendedor, con tantas cosas y ahora más que nunca, con tanta actividad donde tenemos que movernos, lo hablaremos probablemente dentro de un ratito, con tantas, tanta vida digital, tanta actividad, tanta agenda apretada, el tener ese sistema operativo con unos hábitos que te ayuden y, sobre todo, que te acerquen a tus prioridades. Eso, al final, eso es lo más importante, ¿no? Que tus hábitos, que tus prioridades son cuidarte, cuéntame qué hábitos tienes para eso. Si tus prioridades es crear un proyecto emprendedor, ¿qué hábitos has creado para eso? No, es que ahora me he apuntado a cinco canales de YouTube, vale, pero háblame de tus hábitos. Los canales no te van a levantar por la mañana, los canales no van a hacer las tareas, los canales, es un ejemplo, es lo de los canales, apúntate a nuestros canales, pero es un ejemplo, además. Son tus hábitos los que van a llevarte, ¿no? Por ejemplo, si necesitas aprovechar el tiempo, son tus hábitos los que van a hacerlo, ¿no? Es un nuevo reloj que te va a dar ni Sergio ni Berto, son tus hábitos, ¿no? Entonces, marca la vida, evidentemente, no es el único ingrediente, ¿no? En el éxito de una emprendedora, pero es uno de los más grandes, ¿no? Porque al final puedes tener una idea brillante, un proyecto emprendedor me refiero, puedes tener un equipo incluso a tu alrededor potente, puedes tener una idea de negocio excelente, pero al final tus hábitos es como los neumáticos de un vehículo, ¿no? Es lo que te hace tocar tierra y mañana por la mañana tú y tus hábitos van a llevar ese negocio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, mira, hay una cosa que decimos típicamente en Máster de Emprendedores y es de la misma manera que tienes que cambiar tus valores de vez en cuando, hay que actualizarlos porque los valores que guían tu vida con 18 años no pueden ser los mismos probablemente que guían tu vida con 80. Yo creo que esto de los hábitos es una idea importante para mí la que acabas de decir. Creo que con los hábitos hay que hacer lo mismo, hay que actualizarlos de vez en cuando. Cambia tu circunstancia familiar, te cambias de país, cambias de negocio, cambias de industria, cambias de algo y de repente hay una prioridad nueva en tu vida y necesitas construir hábitos para eso. Me gustaría, Berto, luego al final de la entrevista vamos a seguir hablando sobre cómo se forma un hábito, sobre cuáles son tus tres hábitos favoritos para ganarle dos horas al día. Pero me gustaría proponerte un juego ahora. Y es, yo te voy a dar varios, te voy a dar los 10 super hábitos que tú mencionas en tu libro y tú nos lo explicas así, modo ping-pong. Yo te mando el ping y tú le das el pong, ¿vale? Venga. Tengo la raqueta preparada, venga. Además me gustan. Al final del día planifica el siguiente. Este parece que es un hábito, un super hábito, ¿verdad? Es un super hábito. Bueno, lo de super cada uno le pondrá, ¿no? Ese apellido, esa pegatina o ese sobrenombre, ¿no? ¿Por qué para mí es un super hábito? Porque hay tanta actividad, hay tantas cosas, sobre todo en la vida del emprendedor o emprendedora, que tener claro, hacer un resumen del día y tener claro qué voy a hacer mañana, qué no voy a hacer mañana, poner un poco de orden para no caer en una improvisación constante, ¿no? Esencial ese. ¿Cómo? O sea, amplio el ping-pong, te lo vuelvo a lanzar. ¿Cómo habría que hacer ese cierre del día? ¿Cómo haría esa planificación? Todo el mundo planifica, esto lo hacen hasta los niños. El detalle para mí que cambia completamente, a mí me transformó, es hacerlo todos los días. No vale hacerlo de vez en cuando, cuando estoy hasta arriba de trabajo. Solo funciona, es como, no, no, solo me cuido los fines de semana. No, no, no funciona así. Esto tiene que ser constante, ¿no? Entonces, tiene que ser todos los días. Y dos, que esa planificación, que es una palabra que a veces mucha gente la asocia con, voy a poner por escrito lo que me gustaría hacer mañana. Eso es una pequeña parte de la planificación. Tiene que ver mucho con revisión, preparación, ver dónde estoy, cómo están las cosas. Entonces, el segundo ingrediente para que se funcione es hazlo muy a tu medida, ¿no? En función de tu puesto, de tu negocio, del momento en el que esté tu proyecto emprendedor, qué cosas, lo voy a decir despacio por si queréis tomar nota, qué cosas necesito mirar, revisar, vigilar o hacer al final del día, ¿no? Para que mañana pueda estar un poquito más preparado. Lo que yo me pasaba es que en vez de ir por delante del trabajo en algunas cosas, nosotros no podemos adivinar qué va a pasar, ¿verdad? Pero siempre estaba persiguiendo las cosas. Se me olvidaban las cosas. Ay, se me ha pasado esto. Tenía el síndrome de... Ay, se me ha escapado, ¿no? Pues ese se me empezó y sobre todo empecé a ganar en intención, ¿no? En rumbo, ¿no? Es muy importante esto para el emprendedor o emprendedor. Hay una frase que dice, aquello en lo que te enfocas se expande. Y este superhábito creo que refuerza esto. Hay un segundo superhábito que mencionas que es, empieza el día temprano, empieza el día pronto. Este, este, luego lo hablaremos un poquito porque este es uno de los que nos ayuda a ganar tiempo, ¿no? Yo no era así, pero era una persona eminentemente nocturna, muy nocturna y ahora prácticamente me levanto a la misma hora que antes me acostaba. No voy a decir cuál es, pero es muy, muy pronto, ¿no? No, era una persona... ¿Y por qué lo cambié y por qué lo recomiendo? Pero siempre recuerda, los hábitos tienes que elegirlos para ti, ¿eh? Cada persona, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? No copies y pegues porque a lo mejor una persona necesita a otro por sus necesidades, condicionales, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta de la importancia de empezar pronto y empezar fuerte, ¿no? Sobre todo empezar antes que los demás. Venga, luego profundizamos en esto si quieres. Tercero, la tarea más importante al principio del día. Si hay un vocabulario que los alumnos que han pasado por masterdeemprendedores.com tienen, es la roca. O sea, eso es de las cosas que te lo prometo que cada persona que ha pasado por IPP Master de Emprendedores sabe que es su primera... O sea, de hecho hay gente que se despierta y ya piensa en la roca, entre los cuales, por cierto, Berto, me incluye. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, es una idea que probablemente lo hayamos escuchado, pero cuando lo haces todos los días te transforma, ¿no? Y es empezar todos los días haciendo y terminando la tarea más importante de ese día. Que no necesariamente, porque la palabra roca es para proponer una referencia, ¿no? No significa la más difícil, lo más importante no siempre es lo más difícil del día, pero sí haz la tarea más significativa, la que más resultados te da, la que más te permite avanzar, ¿no? Muchas veces alumnos y clientes me dicen, Berto, a veces me cuesta encontrar, porque tengo cinco, diez, quince cosas, ¿no? Y sobre todo en el correo, porque todo el correo te dice, eh, Berto, estoy aquí, estoy aquí, ábreme, ¿no? Bueno, si tuvieras solo una hora o tres cuartos de hora de trabajo mañana, de todo eso, ¿qué harías? No es una fórmula a lo mejor muy científica... Pero es algo urgente, Berto, porque a lo mejor lo que haría sería lo urgente, no lo importante y la roca va mejor mucho antes. No es la única referencia y no podemos solo agarrarnos a esa pregunta, pero te puede ayudar, ¿no? Probablemente es una mezcla, una combinación, debería decir, de esas prioridades también, de ese asegurar resultados, de, déjame, luego el día me va a llevar por otro sitio, porque están los clientes, mis compañeros, etcétera, hay imprevistos, hay falsas urgencias, bastantes, pero esto es lo más importante, déjame hacerlo cuanto antes, déjame hacerlo bien, tengo más tiempo, hay menos llamadas y distracciones a primera hora, lo aseguro, y además también es una mentalidad ganadora empezar con algo fuerte, ¿no? Empezaba con el correo, desayunaba correos antes, ahora no. Yo eso lo aprendí de ti y ha cambiado mi destino profesional, puedo decirlo. Estamos repasando para todas las cientos de personas que se acaban de unir, estamos repasando 10 de los superábitos de Berto Pena en su libro Superábitos, hemos hablado de que al final del día planifica el siguiente, empieza el día pronto, la tarea más importante al principio, elimina distracciones. Está, guau, guau, qué importante Berto, por Dios. Hace una lección, el otro día veía un documental que se llama, lo recordaré, El dilema de las redes, que habla de cómo parte de los cerebros, no sé ni cómo apelarlos, más brillantes del mundo, están trabajando para tenerte distraído 24 horas al día, para que estés inmerso en las redes sociales, en los medios de comunicación, etc. Por eso es tan importante protegerse de redes de comunicación. Explícanos cómo eliminar distracciones y por qué es importante, Berto. Estamos expuestos y es fantástico, ¿no? Vivir en un mundo tan ultraconectado porque nos da unos beneficios. Estamos aquí ahora, ¿verdad? Y esto es fantástico, pero el problema es que estamos tan expuestos de manera constante desde primera hora del día, probablemente casi lo primero que hacemos es mirar el móvil, ¿no? Es que tengo el reloj ahí, después te digo, vale, vale, seguro que ves algo más, ¿no? Y esas notificaciones, esas alertas, esas aplicaciones que nos dan tanto, también han ido cambiando nuestra manera de pensar. A mí me pasaba cuando era adolescente, o 18 años también, era un lector tremendo, ¿no? Es decir, me pasaba a lo mejor hora y media o dos horas así, leyendo, ¿no? Y ahora, y eso que estoy sensible a estos temas, ¿no? Me cuesta a veces concentrarme, ¿no? Ese es el efecto que tiene, ¿no? La atención se ha ido para mal en este sentido, la hemos ido perdiendo. Es un músculo, se puede ejercitar, es decir, se puede fortalecer, se puede ganar, pero si lo dejamos expuesto a esa constante distracciones e interrupciones de los demás, se empobrece, ¿no? Traducido al lenguaje de emprendedor o emprendedora, las horas duran menos, el tiempo me cunde menos, tengo menos horas al día. Cuando necesito concentrarme en una tarea, en un libro, en una serie, en estar con mi familia, en una reunión con un cliente, me cuesta, porque mi foco no está tan entrenado, ¿no? Entonces, tener, asumiendo que somos personas y que vamos a estar expuestos siempre a eso, a mirar el móvil, ¿no? Porque, pero tenemos que entrenarnos para ciertos momentos, ellos, hey, ahora no toca. Y saber cerrar puertas y ventanas, es decir, ahora toca esto, ¿no? Y esto que lo acabo de contar, es más fácil de contar que de hacer, pero ahí está una de las claves para conectar, ¿no? Cuando estoy con mis amigos, ahora estoy contigo, estoy con vosotros, el móvil lo tengo aquí delante para saber la hora que es, pero está en modo avión, que es como tenemos que ponernos más, modo avión. Es una belleza. Cualquier persona que viaje, yo ahora viajo mucho menos, pero cuando viajaba de manera intensiva amaba los aviones y tardé tiempo en descifrar por qué los amaba igual que el AVE, el tren de alta velocidad. Y la razón era porque me mantenía al aislado del mundo, como no hay cobertura en el tren y típicamente en el avión no puedes nada. Y entonces, claro, eran dos horas y media de concentración absoluta. Así que suscribo absolutamente lo de las distracciones y yo he descubierto el botón de avión recientemente en mi vida y ha sido un cambio importante. Hablas de otro superhábito que es ejercicio varias veces por semana y planificar los menús para no acabar intoxicados, ¿entiendes? Claro, claro. Bueno, este ya es evidentemente, una vez más, ¿no? Estos son mis prioridades. En mi caso es la salud y el bienestar, ¿no? Entonces, es tan fácil, ¿verdad?, comer casi cualquier cosa cuando no tienes tiempo, cuando... Entonces, el programar y planificar esos momentos de ejercicio, que no... El ejercicio que tú elijas puede ser pasear, puedes ir a gimnasio o preparar una maratón, aquello que tú decidas, ¿no? Pero creo que todos convenimos en esa importancia, precisamente porque estamos metidos dentro de una pantalla, parece que vivimos ahí, el dejar ese momento, tenerlo reservado, porque decir, no, es que no encuentro tiempo, no, el tiempo no se encuentra, se hace. Y para eso hay que tener esas prioridades, ¿no? Cuando algo es prioritario, le haces sitio en la agenda, ¿verdad? Cuando algo... Por eso antes me refería a la importancia de los motivos, ¿no? Para mí, el salir a hacer ejercicio es prioritario y le hago sitio y si tengo que mover tres reuniones o lo que sea, las muevo, me invento cualquier cosa, porque para mí es un hábito. Y de la mano de ese está la alimentación. Al final, yo no era consciente, llevo divulgando de productividad y de hábitos 15 años ya, y yo no era consciente hasta hacer relativamente poco del tremendo impacto que tiene la alimentación y lo que bebes también en tu rendimiento, ¿no? En tu estado de ánimo. Ya no hablo de la parte física y de que eso es evidente, ¿no? Sino también el rendimiento. Yo ahora, con casi 50 años, tengo un rendimiento mucho... Yo no puedo decir un porcentaje, porque si no se puede decir, pero mucho más alto que cuando tenía, por ejemplo, 30. ¿Cómo puede ser? Bueno, la experiencia, porque tengo técnicas... Sí, eso también, pero ahora lo que meto, el combustible que meto en el cuerpo es en mayor calidad y eso se redunda en un mayor rendimiento, ¿no? Que el rendimiento no es que trabajo más, a mí no me interesa trabajar más, me interesa trabajar mejor. En menos tiempo lo hago más e incluso mejor, ¿no? Puedo suscribir absolutamente esto. Yo, hace años, un amigo me dijo una frase que ha marcado mi vida. A mí me encanta aprender de ti, de mucha gente, y me dijo, Sergio, los emprendedores, especialmente si queremos ser buenos emprendedores, he tenido por buen emprendedor tener tiempo para ti, ganar dinero, vivir con propósito... Somos atletas de alto rendimiento. Me dijo, y aquí la frase se me quedó grabada y dije, yo me voy a entrenar como un atleta. No de alto rendimiento, a la vista está, pero sí como un atleta. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuidar de tu energía es algo vital. Y yo puedo decir que no llevaría la vida que llevo, o sea, hoy he tenido reuniones, he hecho yoga... Es que yo cuento mi agenda y hay gente que se desmaya, o sea, hago más en un día que mucha gente una semana, y además me encanta, estoy orgulloso de ello y disfruto viviendo. Pero yo digo, nadie podría aguantar esta agenda si no fuera un atleta de alto rendimiento. Y a mí me gusta presumir de esto. Digo, no, no, yo me cuido como un atleta. Un atleta no hace eso. Digo, pues yo tampoco. Totalmente, ¿no? Y dice, qué extremo, ¿no? Yo, ¿por qué? Si te puedes beneficiar de sus hábitos, ¿por qué no los copias, no? Es como cuando, hablando, voy a conectar, antes hablábamos de las distracciones, ¿no? ¿Tú te imaginas a un cirujano operándote, mirando el móvil de reojo? Es un cirujano, no hay que poner... Digo, ¿por qué no le vas a copiar uno de sus hábitos estrella y beneficiarte de un auténtico profesional de primer nivel? Copial, ¿eh? Y haz lo mismo cuando necesites concentrarte, ¿no? Está bien. O el piloto de aviones contestando el WhatsApp. Espera, que voy a contestar un WhatsApp ahora, que estoy ahora en la aproximación al aeropuerto. Ya no, ¿no? No, pero te voy a contestar un WhatsApp. Exacto, ¿no? Bueno, pero nosotros, a pesar de decir que estamos en primera en la Champions, que estamos ahí en primera, pues no, nos comportamos a veces como no profesionales o no de alto rendimiento y algunas cosas que, recordad, somos lo que repetimos, ¿no? Entonces, esos hábitos no van a marcar nuestro éxito, pero son una pieza esencial de él, ¿no? Terminar cada día algo, el conocido por los alumnos del Máster de Emprendedores como el Terminator. Este es... Le tengo un cariño a todos, porque si no, no serían mis superhábitos, ¿no? Pero este, especialmente en los últimos años, especialmente hablando de emprendedores, este es el de tin, 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 porque los humanos, y no miro a nadie, pero los humanos somos especiales y nos hemos convertido en especialistas en empezar cosas, pero no en terminarlas, ¿no? Y al final el resultado, el avance, viene cuando cierras, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo tuve un manager, un jefe que me enseñó esta frase y me decía, Berto, y se la transmito ahora también a algunos, ¿cuántas cosas de ayer, por no haberlas cerrado, te están quitando tiempo hoy, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que no podemos cerrar, terminar, aunque nos gustaría, porque dependemos de otras personas, hay unos plazos o hay una burocracia, la pelota está en el tejado de otra persona, etcétera, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que dependen directamente de nosotros o que están en nuestro radio de acción, que si nos ponemos el chip, y muchas veces ese estrés o agobios con los que vivimos, trabajamos, no viene tanto de que tengamos muchas cosas que hacer, que puede que sí, sino de que tengamos muchas cosas a medias, ¿no? Hay una frase, ahora me falla la memoria del autor, intentaré buscar, que es, nada cansa más que el recordatorio constante de la tarea sin terminar. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas que cansan más, pero cansa mucho, ¿no? El de, hey, estoy aquí sin terminar, a veces estamos dando vueltas a una rotonda, ¿no? Cierra, termina, remacha, terminator, ¿no? Completamente de acuerdo. Has dicho una frase, has dicho que muchas veces, en muchas ocasiones, y es cierto, las cosas no dependen de nosotros. Yo hay una frase que le repito mucho al equipo y PP, por si alguien le inspira, le sirve, y es, tu trabajo es hacer que otros hagan tu trabajo, o tu trabajo es hacer que otros terminen tu trabajo, porque a veces nos quedamos bloqueados o parados porque un tercero no hace algo. Y, bueno, pues si depende de un tercero, plántate allí, llámalo y haz algo. El hábito del Terminator es individual, porque lo practicamos, pero luego es extraordinario cuando hablamos de un equipo, ¿no? Porque se transmite y es un valor y un hábito colectivo como equipo potentísimo, ¿no? El que recuerdo tener también managers en distintas partes del mundo con los que trabajaba, personas de diferentes edades, culturas, no tenían nada que ver entre sí, y cuando estabas en reuniones con ellos, y a lo mejor les decía, a ver, Berto, ¿cómo están tus temas? Les contaba, papá, papá, y me decían, vale, pero ¿por qué estás sin cerrar? ¿Qué queda? Próximos pasos, ciérralo ya. Bueno, esta manera de hablar, que suena así un poco brusca ahora, obedecía a eso, ¿no? A esta filosofía que tengo yo de empezar es inevitable, pero terminar es imprescindible, ¿no? Y en este mundo donde vamos, como digo, picoteando, ¿no? Ahora empiezo esto, luego lo dejo, a multitaria, ya salto un correo. Tenemos tanto... Cierra, cierra, céntrate en una cosa y cierra. ¿Para qué queda? A ver, como dices, muchas veces esa complacencia de, bueno, es que no depende de mí, ya es la excusa perfecta para no moverme, ¿no? Y lo dice el rey de la... o al menos era, ¿no? De la inacción. Era una persona eminentemente vaga y pasiva. Ahora, bueno, he ido mejorando, ¿no? Y el Terminator me ha ayudado mucho, ¿no? Un pequeño truco, que no es truco, sino gesto que utilizo yo, es este, en cualquier momento del día, antes de empezar algo nuevo, intento ver si puedo cerrar algo que esté a medias. Esa es una muy buena. Muy grande. Ordenar siempre al terminar. Esto es muy bueno. Este me lo enseñaron, tengo que decir, mis padres, que tanto les quiero y tanto me han dado en la vida, prácticamente todo. Y lo hago desde cuando cocino, cuando hago algo en casa, alguna pequeña obra o alguna pequeña reparación, y por supuesto en el trabajo, ¿no? Hacer un reset, ¿no? Incluso en el salón, antes al acostarme o lo que sea, haces un reset, te lo dejas todo como estaba, y lo mismo en la cocina, etcétera, y el ordenador. Y de manera que la próxima vez que vayas, o al día siguiente cuando te levantes, vas a encontrarte un panorama mucho más tranquilo, en vez de tenerlo todo ahí patas arriba. Es muy sencillo, ¿verdad? No parece como muy... Pero luego lo que te da es... A mí el orden, como os decía antes, no soy una persona ordenada por naturaleza, pero me encanta serlo por lo que me da, que es me quita dolores de cabeza, me ahorra mucho tiempo, cada cosa está en su sitio, y no pierdo el tiempo buscándolas, ¿no? Entonces, si remuevo varias cosas que utilizo, vuelvo a dejar todo como estaba, ¿no? Muy sencillo, pero funciona de lo lindo. Soy súper fan del orden, súper fan del orden en el ordenador, en el despacho, me encanta este hábito. Hay dos más, pero yo creo que los vamos a dejar para luego, si te parece, Berto, porque hablas de terminar la semana con revisión y de la conexión diaria de tecnología. Y como luego al final de la entrevista vamos a ver tres súper hábitos, si te parece, los dejamos para el final de la entrevista de esos tres súper hábitos para ganarle dos horas al día. Permíteme un segundo, Berto, porque nos acaban de incorporar varios cientos de personas en este momento y quizá no saben que estamos, aquí lo pone, en la semana de emprendeempositivo.com del 23 de mayo al 3 de junio vamos a estar regalando una formación de cuatro vídeos para emprendedores. Va a haber tres directos de regalo conmigo, un ebook, un cuaderno de trabajo y muchas más cosas. Si quieres no perderte ningún directo como este, que te mandemos un email avisándote cada semana del directo que vamos a tener. Si quieres recibir este curso de cuatro vídeos para emprender, para entrar en la nueva era digital o para ser mejor emprendedor, si es que ya lo eres, pues aquí, emprendedepositivo.com nos dejas tu email y te mandamos toda la información. Sergio, ¿y qué más me cuentas? Bueno, pues te cuento que vamos a arrancar dos cosas más que igual te interesan. La única edición de masterdeemprendedores.com la vamos a arrancar en verano y las personas que estén apuntadas aquí pues tendrán un precio especial. Y además, vete a nuestra web a pensamientopositivo.org porque hoy hemos sacado el programa de becas para masterdeemprendedores.com así que si quieres optar a una de las becas para esta única edición del año 2022, entra ahí y mira las bases de la convocatoria. Así que, resumen, emprendedepositivo.com si todavía no estás, masterdeemprendedores.com única edición del 2022, la arrancamos en verano y si estás aquí apuntado, mejor precio y becas de masterdeemprendedores.com también en la web las puedes encontrar y seguimos con esta entrevista. Berto, tengo un montón de preguntas que hacerte. ¿Cómo se forma un hábito? Mucha gente ya empieza a manejar esta palabra de los activadores. Por cierto, para toda la gente que se ha unido, Berto es el profe de masterdeemprendedores, de productividad, de gestión del tiempo y además autor de este libro que acaba de publicar Superhábitos que le he prologado y se lo he prologado porque de verdad que es un buen libro y eso que le dije que sí antes de leerlo pero realmente es un buen libro como todo lo que hace Berto que es un gran profesional. ¿Cómo se forma un hábito, Berto? La gente conoce ya la palabra activador pero hay más chicha detrás. Hablanos de cómo se forma. Claro. Bueno, tiene que, para que el hábito lo repitamos en modo piloto automático, ¿no? que es como hacemos esos hábitos que calen en el subconsciente, hay algo que conocemos y que es la repetición, ¿no? Hay básicamente y para esa repetición, repetir, repetir, repetir hasta que te salga, ¿no? Solo, ¿no? Probablemente no necesitas que nada ni nadie te recuerda que a lo mejor tras una comida pues haces una limpieza bucal, te sales solo, ¿no? Eso forma parte ya de ti, ¿no? Pero hasta ese momento, esa repetición, hasta que probablemente necesites un recordador, algo que te diga, eh, Berto, es momento de planificar o es momento de hacer ese hábito o esa rutina que quieres introducir o desarrollar, ¿no? Entonces, el activador no deja de ser un recordador, algo que te conecta con tu motivación, dices, ¿esto por qué lo hago, no? Cuando yo empecé a hacer ejercicio, partía de una vida muy sedentaria, ¿no? Y el activador tenía mis motivos, motivos de salud, motivos de peso, ¿no? Podríamos decir, nunca mejor dicho, motivos de peso y mi activador, ¿sabes cuál era? Dejaba las zapatillas de deporte, de correr en la entrada, junto a la puerta, ahí en el suelo, en medio del pasillo, ¿no? De manera que sí o sí lo has ido a ver y era un recordatorio y dices, joder, qué exagerado, ¿no? Bueno, sí, necesitas que el activador sea hasta molesto, si me permites, ¿no? Que sea muy visible, muy ostensible para que no la mente pueda escaparse y evidentemente te conecte y digas, lo voy a hacer, ¿no? Y luego una frase, además del activador, que es esa explicación un poco, yo creo que esas son las claves del activador, es de un recordador pero que te conecta con tus motivos para decir, lo voy a hacer, lo necesito hacer, lo quiero hacer, está la repetición, y hay una frase que mis clientes y amigos también, no hablo con mis amigos estas cosas, no soy tan aburrido, ¿no? Pero a veces hablamos de esto, ¿no? Y es muy famosa entre ellos y se ríen cuando lo digo que es repite, repite y repite y cuando creas que ya lo has repetido suficiente, repite, repite y repite, ¿no? Y esto que suena a juego de palabras quiere decir que a veces el ser humano, las personas, nos confiamos, ya está, el siguiente hábito, ya me sé el, porque yo esto lo he visto mucho en productividad, a ver, dame el siguiente que al final somos impacientes, ¿no? Y queremos agregar hábitos como si fuera una colección de no sé qué, ¿no? Y entonces, la repetición no es suficiente, ¿no? Entonces, por acortarlo, el activador te acerca al hábito, a la práctica, pero necesita repetir, repetir, repetir. Cuando no necesites ese recordador, que puede ser un simple alarma, un post-it o algo así, probablemente ese hábito ya está contigo, ¿no? ¿Qué pasa, Berto, cuando fallamos en la repetición? Lo hago tres días, fallo uno, lo hago cinco, fallo dos, ¿qué pasa ahí? Bueno, es normal, hay que aceptarlo, pero voy a poner en paréntesis enorme, no agarrarnos a ello, ¿no? Las excepciones, perdón, excepciones son un problema, por un día, hombre, no pasa nada, ¿no? Esa es la primera, es como una puerta que se abre así, y luego, por un día, de la excepción pasamos a la falta de constancia en nada, las personas, ¿no? Recordad, no todos somos iguales, pero al menos hablo por mí, ¿no? Entonces, las excepciones hay que tratarlas con mucho cuidado, hablar contigo, sabes que la mente es la mayor fábrica del mundo de crear pretextos y excusas, bueno, es que hoy no, pero mañana sí, pero hoy, entonces, tenemos también que identificar ese diálogo, esa narrativa, que además, es que se ve, ¿no? Cuando ya te conoces un poco y dices, ¿qué me estás contando? Entonces, las excepciones las hay, no pasa nada, pero dilo, hoy no, por esto, es un motivo de peso, o es un imponderable, se me escapa, mañana, ¿qué hago? Pues duplico el tiempo para reforzar ese hábito o hago un pequeño plan de acción para no caer en la inacción o en la falta de repetición, pero es un din, 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 din que hay que tener muy presente, ¿no? Yo suelo hablar, Alberto, de que no se puede tener una buena vida sin entender que dentro de nosotros tenemos como dos voces todo el rato, escasez FM y abundancia FM y las dos emiten una programación 24 horas y si uno no aprende a detectar que estás contando escasez FM porque escasez FM te dice, hombre, es lunes, bueno, mañana ya es primavera y prácticamente verano ya en septiembre a banco y escasez FM está al acecho 24 horas, 24 horas. Siempre porque conoce tus debilidades, conoce tus puntos más y se agarra a ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí también está esa faceta nuestra que como emprendedores también tenemos que trabajar que es, hey, ¿qué me estás contando? Si esto ya lo he vivido y ya he caído ahí, ¿no? Y la procrastinación, el mañana, hoy no, pero mañana, mañana el sol va a brillar más que hoy, seguro, ¿no? Entonces, el conocer eso también y volvemos al punto, a la casilla cero, mis motivos. Cuando tienes unos motivos de verdad, de peso y no hay que agarrarse a algo grave, Pero de repente, cuando los miras a ellos es mayor el motivo que la incomodidad de hacer algo o de empezar este hábito, Y por eso son tan importantes los motivos, ¿no? No es el único ingrediente, pero en mi caso, mis mayores y sonados fracasos en cuanto a hábitos empezaron por una falta de motivos o motivos poco sólidos, ¿no? Berto, estamos hablando de hábitos y sin embargo, parece que, o sea, en realidad, las ideas que estamos dando ni siquiera son tan complicadas, son como ideas muy básicas, muy sencillas y aún así parece que fallamos. Sí. A mí una pregunta que me ronda por la cabeza desde hace años y es, ¿por qué existiendo las soluciones y parte de que IPP exista, parte de que MasterDeEmprendedores.com exista, etcétera, y todos los programas formativos que hago, está intentando responder a esta pregunta y es, ¿por qué si la información está ahí, primero, no optamos a conocerla y, segundo, cuando la conocemos, realmente no la incorporamos? Entonces, la pregunta, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar tiempo? ¿Por qué tenemos las agendas saturadas? ¿Por qué hemos construido una identidad, Berto, al respecto de esta frase tan catastrófica y calamitosa como no tengo tiempo? Cuando, en realidad, todos tenemos 24 horas. Pero es que se ha convertido, Berto, por una excusa social. O sea, de hecho, hay veces que los programas te piden cosas y te dicen, bueno, como igual no tienes tiempo y yo siempre digo, bueno, igual no hago lo que me pides, pero yo tiempo tengo, o sea, tengo 24 horas al día. No sé, me gustaría hacer tu opinión porque se ha convertido como en una especie de comodín que vale para nosotros. Es un comodín y es peligroso porque enseguida nos agarramos a él para no mirar hacia lo que deberíamos o podemos hacer y es un comodín para hacer que te agarras como un aro salvavidas, ya te vale para todo. Yo creo que hay muchos motivos y cada persona, ¿verdad? Partimos de puntos o estamos en puntos diferentes, pero hay un motivo ahí que es, o un momento social en el que estamos, como que el más, ¿no? La saturación, el apuntarnos a más, suscribirnos a más, estar en más redes sociales, publicar más, es que hay una nueva, parece que esa invasión de, no quiero enfocarlo todo al mundo digital porque evidentemente también nos pasa fuera en nuestra vida, digamos, física o presencial, pero hay mucho de Internet que nos ha ido, es por elección, Internet no es malo ni somos nosotros, nuestra falta de hábitos, pero eso parece como que sumar es mejor, saturar más es mejor, yo no es que haya hecho grandes cosas en mi vida, pero aún estoy orgulloso y siempre que he hecho algo que para mí ha sido significativo es cuando me he concentrado en esta palabra que siempre se lo ha transmitido a los alumnos y menos, menos, y para mí es mágica versus el más, apúntate, suscríbete, baja, compra, que es normal, tenemos que hacer cosas, pero céntrate en menos cosas, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho estas referencias, pero al final volvemos a lo mismo, si esa persona lo quiere, yo he acompañado a personas que realmente en el fondo no querían ese cambio, ¿no? Y tiene que salir de ti, mi hermano, mi hermano es médico y muchas veces está con pacientes y les cuenta situaciones graves y hay gente que no quiere cambiar aunque estén en riesgo de, hay personas así, muy obstinadas o sencillamente prefieren mirar para otro lado y es tu decisión al final, es respetable, pero yo puedo elegir, entonces yo elijo menos reducir y rodearme de esos hábitos que me ayudan, ¿no? Pero esa información está ahí, no es tan complicado, son realmente cosas de sentido común, pero en este mundo donde hay tantas, tantos inputs, ¿no? y donde nos rodeamos de esas agendas tan apretadas, no tengo tiempo, me falta tiempo, ojalá tuviera más tiempo, he decidido no tener tiempo para esto, vamos a empezar a hablar cuando digo, no, es que no tengo, no, empieza a quitar cosas que hablaremos de ahora y he decidido no tener tiempo para esto, vamos a cambiar un poco las frases, sé que suena más duro, pues más, pero creo que se ajusta más a la realidad, al menos como lo veo yo. Berto, si algo escucho entre emprendedores, sobre todo cuando ya tienen un negocio que está en marcha, es el problema con el WhatsApp y el problema con el email, me atrevo a decir de una manera intuitiva, ahora me darás tu opinión o tu aproximación al respecto, que es uno de los principales problemas que tenemos para gestionar nuestro tiempo en mi caso puedo decir que me ha costado años arreglar o medio arreglar ese problema que tenía. Mi pregunta para ti, Berto, es, ¿nos puedes ayudar a poner orden en el WhatsApp y en el email? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? Sí, pero no es fácil de resolver, voy a intentar, el problema no es tanto la tecnología, WhatsApp, email, etcétera, sino nuestra falta de hábitos en torno a ellos, me explico, hemos ido agregando canales, aplicaciones, herramientas, el correo lleva con nosotros toda la vida, ¿no? Pero hemos ido agregando cosas, pero no hemos ido marcando hábitos de uso, reglas, yo voy a utilizar WhatsApp así y así se lo voy a comunicar a mi familia o a mis clientes o, entonces, nos hemos convertido en ventanillas abiertas 24 horas, una vez más, generaliza, todo el mundo es igual, Pero mi experiencia, nos hemos convertido, el correo siempre está abierto y se entiende que lo voy a leer siempre y voy a responder siempre, y lo mismo con WhatsApp porque WhatsApp es todavía más, me estoy dirigiendo a ti y me meto en tu bolsillo literalmente, ¿no? Y el problema es eso, no hemos marcado un cómo lo voy a utilizar, a qué horas voy a desconectar y cómo lo voy a también a contar a otras personas, ¿no? De manera que parece que siempre tenemos o estamos accesibles para todo el mundo y no es así, yo ahora estoy contigo, no estoy accesible ahora mismo para nadie y al terminar conectaré y veré si hay algo, entonces creo que tenemos que empezar a entrenarnos para tener esos momentos de ahora estoy, ahora no estoy, es totalmente incomprensible, hace mucho, tuve una conversación con un cliente y me decía, oye, Berto, es que joder, te estuve llamando el otro día durante una, es que estaba con otro cliente reunido, o es que cuando estoy contigo te gusta que esté mirando el móvil, no, no, somos así de egoístas, siempre pensamos que el demás, tiene que estar ahí esperando que tú le llames o que tú le envies un mensaje, ¿no? Entonces, por no desviarme demasiado, crear unos hábitos, lo primero, yo tengo marcado momentos donde literalmente me alejo de la tecnología, una hora al día donde digo, ahora no, para un poco para lo que hablábamos antes, amo la tecnología, mi vida, hablo del trabajo de emprendedor, mi negocio, vive de ello, pero también tengo que saber marcar esos límites, ¿no? En el caso de correo es un pelín, es un poco distinto porque ahí tenemos unas herramientas que nos pueden y nos van a ayudar a gestionar todo eso, ¿no? La organización automática con filtros, con reglas, dependiendo de la aplicación, entonces, conocer eso nos va a ayudar a priorizar mensajes, a contestarlos, pero todo parte del mismo sitio, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿para qué lo voy a utilizar? Acordar con clientes y con otras personas con las que trabajo, ¿para qué es cada cosa, ¿no? Un día te lo envío por correo, otro día te lo envío por WhatsApp o me lo envías, ¿no? Y ahí esa poca uniformidad empieza todo por no fijar expectativas, ¿qué? ¿para qué? ¿y cuándo, ¿no? Lo he reducido mucho también para no desviarme, pero todo empieza por ahí, asumiendo que no es fácil, ¿no? Pero este mundo tan impaciente te envía un mensaje y si no me contesta, además tiene las dos marcas azules, no me ha contestado, tiene algo contra mí seguro, o sea, algo le pasa conmigo, pero es que a lo mejor estaba saliendo del metro, estaba en una comida, pero somos impacientes esta instantaneidad e impulsividad es peligrosa, entonces tenemos que distanciarnos un poco y marcar límites para que no sea nuestro negocio y nuestra manera de dirigir un proyecto nos empape de eso también. A mí me parece, Berto, que cuando decimos no tenemos tiempo en realidad lo que decimos es no tenemos vida y si algo nos gusta en IPP es la vida, arrancábamos la entrevista con una promesa de oye, vamos a darte dos horas más al día, yo sé que se puede porque lo he vivido, en algunas personas será más, en algunas personas será menos, pero ahora sí cuéntanos tus tres súper hábitos, súper hábitos para ganarle rato al día, las personas nos han escuchado, han aprendido un montón, pero ¿cuáles son las tres mejores ideas? Y tú dices, la primera es empieza pronto, empieza antes tu día, yo he de decir, me confieso aquí públicamente, que cometí un error con esto durante años, desde que arranco el día mucho antes tengo la sensación, mira, ya no sé si es verdad o no, pero tengo la permanente sensación de que voy por delante del resto de la sociedad, digo, mira, ahora están desayunando, yo ya he hecho mi roca, es una cosa como épica, es casi de música, de película épica, háblanos de este hábito de empezar más adelante. y esa fue una de las razones por las que yo antes decía que era una persona eminentemente nocturna y ahora soy todo lo contrario y no lo soy porque tenga ganas de ser un mártir ni nada, sino por todo lo que me da y una de las mayores es todos los días empezar con ventaja, yo suelo decir a los alumnos del máster, empieza como mínimo, como mínimo, media hora antes que tus clientes, como mínimo, ¿no? porque yo empezaba a la vez o incluso a veces más tarde que ellos y ya empiezas una posición desventaja porque cuando empiezas el día sus problemas ya están haciendo cola y tú ya no eliges cómo empiezas el día, ya tienes que hacer lo que otros te traen, ¿no? Y cuando esto es un día y otro y otro y otro eso marca, recuerda que tú eres lo que repites, entonces si al contrario empiezas antes y no estamos hablando ahora de hacer barbaridades y dormir tres o no, no, porque eso hay que cuidarlo pero sí empezar antes, ¿no? Ese antes puede ser tres horas antes como hemos hecho algunos o tres cuartos de hora, tú tienes que decidir, pero esa ventaja y hay que decirlo así, ventaja competitiva y no, hay que decirlo esa expresión porque no es malo esto, es una ventaja, al final llevamos un negocio y tenemos que abrazar y buscar todas las ventajas competitivas que podamos, ¿no? Competitivas en el sentido de que además tiene una parte personal motivacional muy grande porque el verte todos los días es empezar con esa roca, con esa ventaja, también te motiva, te da satisfacción y evidentemente empezar el día con esa mentalidad como me enseñó uno de los managers que tuve, el jefe, he tenido jefes muy malos en mi vida pero los he tenido extraordinarios que me han enseñado mucho y me decía, a ver, hay que empezar el día ganando, ¿no? Me decía él, empieza pronto, empieza fuerte, empieza ganando, ¿no? Aquella frase, esas tres palabras, esta expresión, caló, ¿no? Entonces, el empezar todos los días antes tienes que ver, a lo mejor hay limitaciones o condiciones de familia, etcétera, pero yo lo haría, si quieres hacer esto, algo gradual y progresivo, no hagas como a uno, le digo, mañana, me levanto dos horas antes, no duras ni cinco, bueno, si lo único que se va a escuchar es cinco minutos más, eso es lo único que se va a escuchar, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, porque yo he visto a muchas personas en este hábito intentar un madrugón y no van por ahí, lo vuelvo a recalcar, va de empezar antes. Ahora, en mi caso y en el de muchos, empezamos de madrugada porque cuando todo el mundo está en el entorno durmiendo, yo ya llevo, o sea, en mi caso, cuando mis clientes se conectan, yo ya llevo tres horas trabajando y ya he hecho el 60% de mi día, y puedo atenderles perfectamente. Y además hay una cosa que es que la primera hora de trabajo cunde mucho más que la última hora de trabajo. Y tanto. Esto es una cosa importante. Vamos con la primera, el primero de los tres hábitos empieza pronto, empieza antes tu día. Segundo de los hábitos, reduce actividad que sobra en internet, quita grasa digital. Danos un tip concreto, cercano y fácil para quitar grasa digital. Este es uno de los más importantes y como un poco conectando con lo que antes hablábamos, nuestra vida digital ha ido creciendo, vida digital y vamos a decir, para ser más prudente, vida delante de pantallas, ¿no? Y para que nos vean, también puede ser televisor, con YouTube, con Netflix o cualquier servicio, ¿no? Pero también redes sociales, consumo de internet, información, etcétera. Y hay cosas maravillosas y no, no estaríamos ahora aquí, ¿verdad? Y eso es fantástico. Pero también creo que todos convenimos que hay también mucho ruido, hay mucha grasa digital, muchas cosas que sobran, ¿no? Entonces la importancia de filtrar y reducir, ¿yo qué haría? Voy a proponerte un ejercicio que aunque le vamos a poner un título así un poco rimbombante, pero es, hazte una auditoría. No, 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 tranquilo. Pero consiste en poner en una hoja o en varias, probablemente sean varias, todos los servicios, suscripciones, personas que sigues, un poco reducir ahí, poner una foto de toda tu vida digital, ¿no? Luego, hazte estas preguntas, ¿no? ¿Todo eso te aporta? ¿Todo eso te acerca a lo que tú quieres? Conectándolo, ¿no? Con nuestro objetivo que es ser emprendedor, ¿todo eso te acerca a lo que realmente quieres? ¿Todo eso te aporta? ¿Todo eso te hace crecer? Probablemente muchas cosas sí, otras muchas cosas las pueda reducir y habrá cosas bastantes que puedas eliminar, ¿no? Este, para mí, de lejos, es el lugar o el rincón o el área donde más tiempo se pueda ganar. Y no solo eso, sino también espacio mental, ¿no? El ruido, conversaciones, comentarios que no nos aportan ocupa gran parte de nuestra cabeza, digamos, de emprendedor a emprendedora. No lo subestimes porque es un área que crece de manera exponencial y es una de las cosas que más nos puede quitar, ¿no? Empieza pronto, empieza antes tu día, uno, dos, reduce actividad que sobra en internet, reduce grasa digital y tu tercer super hábito para ganarle horas al día. Haz un punto de control semanal y yo me atrevo a preguntarte y añadir, ¿y diario, no, ¿verdad? Y diario, sí, antes lo hablábamos, la revisión, yo lo llamo punto de control, los nombres, los que nos dedicamos a contar cosas, ponemos nombres a todo, ¿verdad? Es lo de menos, pero ten un momento diario y semanal, los dos, recuerda, no vale hacerlo de vez en cuando, tiene que ser diario y semanal para ver cómo está todo, para revisar, para vigilar, para chequear, para ponerte al día, pasan tantas cosas en tu vida y sobre todo tu negocio, tantas fechas, tantas peticiones, cosas que dependen, antes hablábamos, cosas sin terminar, cosas que se han quedado ahí en tierra de nadie, que necesitas ese momento diario y semanal para decir, déjame ver cómo está todo, qué tengo que hacer, qué me interesa hacer, no solamente qué tengo que hacer, porque muchas veces digo, qué debería empezar a hacer, ¿no? Yo no soy proactivo por lo general, pero ese ejercicio me ayuda a poner un punto en el orden y sobre todo intención, ¿no? Improviso menos, vamos a conectarlo con ahorrar tiempo, con ganar tiempo, cuando tú tienes un plan, no se trata de escribir lo que voy a hacer en toda la semana, no, no por ahí, pero sí identificar huecos para poder aprovechar mejor esos momentos de trabajo y ganarle tiempo, ¿no? Todo esto no lo hacemos por ser organizados, lo hacemos por lo que nos da por otro lado que es más tiempo, menos estrés, más libertad para enfocarnos en nuestro negocio. Las dos palabras clave para mí, hablando de productividad y de hábitos para un emprendedor de una emprendedora son estas, tiempo y foco. Rodéate de todos los hábitos que te den eso. A mí estos tres y los otros que hemos hablado antes me dan esto, me dan tiempo, pero me dan foco. Foco es menos ruido en la cabeza, más concentración, más energía, lo importante. Berto, ¿qué se lleva en 30 segundos alguien que lea super hábitos? Pues un método para cambiar, antes hablábamos, cualquiera, hemos hablado de emprendedores, pero cualquier, probablemente muchos de los que estamos hoy pues hay familia, hay sobrinos, hay hijos, hay hermanos, es importante también saber cambiar, actualizar nuestros hábitos. Estos dos últimos años han sido tremendos, ¿verdad? Y si algo nos han enseñado es la importancia de saber actualizar, entonces un método paso a paso práctico para saber cambiar tú u otra persona, porque también lo he escrito con esa intención de que podamos transmitírselo a esa generación o nuevas generaciones que yo creo que tanto vamos a necesitar que sepan actualizarse, ¿no? Pero en la vida de un emprendedor o una emprendedora el que puedas decir hay algo nuevo, hay un nuevo reto, esto va a ser complicado, pero tengo un método que además lo puedo reciclar, lo puedo repetir con una serie de pasos que me permite actualizarme, ¿no? Suena muy sencillo, pero para mí es la clave de que nos podamos, esa expresión que decimos tanto de reinventarnos, ¿no? Esa es mi apuesta por los hábitos. Y Berto, en 30 segundos, ¿qué se llevará a una persona que curse esta edición de masterdeemprendedores.com del año 2022 en tu asignatura de productividad y gestión del tiempo? En 30 segundos, ¿qué aprenderá a una persona que lo haga? Pues ampliamos un poco lo que hemos hablado porque se llevará además de una metodología para gestionar tareas, recordatorios, esas acciones de construir tu día y tu semana, también cómo gestionar el correo, cómo participar y dirigir reuniones, cómo manejar las interrupciones de otros y cómo construir ese tiempo de calidad con menos distracciones que tanto necesitamos y que al final va a ser sobre lo que vas a construir tu negocio, ¿no? Puedes tener una idea muy buena y seguro que es así, puedes tener un equipo extraordinario, pero necesitas que tú y los tuyos, porque estos son hábitos también para transmitir, tengáis esos hábitos productivos, ¿no? Yo he dirigido equipos y he participado, he formado parte de equipos que sin hábitos nos costaba mucho trabajar, ¿no? Berto, me guardo la última pregunta para el final, déjame un instante que recuerde a las más de 600 personas que hay concurrentes en este momento en este directo que estamos dentro de la semana emprendenpositivo.com última vez que te lo recuerdo en este directo, si te apetece que te regale un curso de cuatro vídeos, tres sesiones en directo conmigo, un ebook, un cuaderno de trabajo y un montón de cosas más, ¿para qué? Para convertirte en emprendedor o para llevar tu negocio al siguiente nivel, te invito a que te apuntes aquí a emprendenpositivo.com de verdad que tenemos preparado una formación con mucho cariño, con mucho valor y si estás disfrutando de este directo, seguro que disfrutas de ese curso y de esos directos que te vamos a regalar del 23 de mayo al 3 de junio. Aprovecho para recordarte que hemos abierto programa de becas de masterdeemprendedores.com, ve a la página web y lo encuentras y aprovecho para recordarte que arrancamos la única edición de Master de Emprendedores 2022 antes del verano. Berto, últimos 30 segundos, mira a la cámara y dile a las personas tu último mensaje de ganar tiempo, de recuperar productividad, ¿cuál es tu idea final para cerrar esta entrevista? Ese tiempo que tanto nos quejamos o lloramos, no lo tengo, ojalá tuviera más tiempo, empieza por ti, todo empieza por ti, no te escudes como hice yo durante mucho tiempo en los demás, la culpa es de los demás, evidentemente que no vivimos solos, no trabajamos solos, pero todo empieza por ti, no rodéate de los hábitos que te den tiempo, que te den organización, que te den, elígelos y ponlos a trabajar para ti, piensa en qué hábitos he incorporado en el último año, yo he incorporado y desarrollado, que me hayan acercado a mis prioridades, en este caso mi proyecto emprendedor y si no has incorporado ninguno, ahora es un buen momento, no hay un mejor momento que otro, no hay que esperar al 1 de enero para incorporar hábitos, hoy, ahora es el mejor momento para empezar, elígelos con motivos y sobre todo aplica método, no lo hagas a lo loco como lo hice yo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Querido Berto, mil gracias, nos vemos dentro del máster, nos vemos en tu libro, en la promoción, en lo que haga falta, gracias Berto. Un abrazo a todos, gracias a vosotros, Sergio, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Adiós, chao, chao. Amigos, estamos dentro de EmprendeEnPositivo.com, nos vemos en el próximo directo, si no te lo quieres perder, apúntate y te mandamos un email y te informamos, chao, chao. un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte, y te mandamos un abrazo muy fuerte, y te mandamos un abrazo muy fuerte,